Juan Carlos, mírame ¿Qué cosa gordita? No entiendo ¿Qué decir? ¿Qué? No entiendo Lo que está faltando acá, Juan Carlos, ¿qué está faltando acá? ¿Qué está faltando? La princesa que faltaba, Juan Carlos La nueva princesa de Disney Que nadie escuche La que falta, la historia para contar La princesa Jenny, ¿te imaginas? Sí, sí Claro, Juan Carlos, imagínate esta historia para contar Que no escuche nadie, porque es un negoción Mira, casada con un hombre feo O sea, vos, horrible, horrible Ella, o sea, no le soporta Imagínate ya cómo empieza la historia La suegra, o sea, tu mamá Una vieja víbora, doble cara, con cara de yacaré Imagínate, es re lindo O sea, cómo se disfraza la historia Con la cuñada, o sea, tu hermana Con cara de lagarto y cuerpo de ñangú, como tu hermana Igual O sea, que la princesa, o sea, yo Todo el tiempo, porque detesta al marido O sea, vos, y todo el tiempo le guampea con otros príncipes Es como yo, ¿entendés? O sea, anda con muchos príncipes Porque ella está esperando el momento Que venga un príncipe musculoso Bien dotado para que le vese el sapo ¿Entendés? El sapo, le vese el sapo Y ahí le deja al príncipe inservible O sea, vos, a Juan Carlos ¿Te imaginas? O sea, yo tengo que hablar con Disney Tengo que hablar, Juan Carlos ¿Cuál Disney? ¿Se me ofreció? Pero todo esto que contaste de verdad, Gorda La princesa Jenny La historia que faltaba ¿Ese castillo será mío? ¡Claro que sí!